Hola, muy bienvenidos amigas y amigos, espero que estén todos muy bien. En esta ocasión quería compartir enseñanzas, un diálogo que mantuvo un maestro Reiki, quizás el más antiguo en Europa, él es de España, se le llama Javier Pedro Galiego, que nos va a explicar, entre tantas otras cosas, qué es la energía crística, acturiano el hombre. Esta charla fue dada en el 2013 en Capilla del Monte, en el Valle de Punilla, al pie del sagrado Cerro Uritorco, en la República Argentina. Muy bienvenidos a todos. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Naturaleza Vital Universal a través del aire de FM Sirius, desde el 107.9, la última frecuencia del dial, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Agradecemos a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través del aire de Capilla del Monte y zonas de influencias, y también a los amigos que nos sintonizan a través de www.fmsirius.com. Te saluda, del otro lado, Esteban Cavalieri. En una jornada interesante en el programa tenemos una visita en relación a Visiones de la Nueva Humanidad, que es un ciclo de conferencias que se está desarrollando aquí en nuestra localidad, en Capilla del Monte, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de septiembre, en el Cineteatro Enrique Muño. Y también se van a desarrollar diversos talleres en distintos hoteles de nuestra localidad. Y tenemos la visita, ya hemos hablado muchísimas veces de Xavier en el programa. Yo lo descubrí... ¿Cómo está Xavier? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. A Xavier... Yo lo descubrí en Internet, a través de YouTube. Me gustó mucho cómo abordás los temas y la simpleza y la claridad con que se desarrollan los temas. Entonces le mandé hace más de un año un mail a Xavier preguntándole si él me autorizaba, me daba permiso para difundir su material en la radio y me dijo obviamente que sí, que está bueno todo lo que sea difusión de estas temáticas. Y bueno, como son las sincronicidades y como son las cosas, un año después estamos en Capilla del Monte. Hoy me enteré entrando a tu página de que ibas a estar en Capilla del Monte y lo llamo a Félix, el director de la radio, y me dice... porque había visto que Visiones de la Nueva Humanidad está auspiciando en la radio. Me sonó Visiones de la Nueva Humanidad que lo leí en tu página. Lo llamo a Félix y me dice sí. Está... llamá a la Adriana Zica. La llamo a Adriana Zica y me contacta con Claudia. Y acá estamos... esto se definió hoy en tres horas, ¿eh? No estaba programado ni mucho menos surgió hoy en el momento. Así que bueno, acá estamos entonces en la radio, en FM, Sirius. ¿Cómo estás? Muy bien. Es una conexión desde arriba. ¿Y cómo te trata Capilla del Monte? Pues fantásticamente bien. Bueno, no solamente Capilla del Monte, sino Buenos Aires, Córdoba, toda la Argentina. Me he abierto los brazos y estoy, pues, muy emocionado, de verdad. Buenísimo. También. Yo estoy bastante emocionado también de estar acá en la radio compartiendo. Hay un montón de gente en el estudio. No se puede ver la radio, pero somos muchísimas personas. También vino... vamos a saludar a Claudia, que está del otro lado. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Esteban. Bueno, bueno, es así, ¿viste? Los caminos de... los caminos del cielo a veces son inesperados, pero siempre son auspiciosos. ¿Qué se puede comentar? ¿Qué puedes comentarnos a la audiencia que está escuchando aquí en Capilla del Monte? ¿Con quién se pueden encontrar en este ciclo de conferencias que se van a realizar? Bueno, la realidad es que el propósito de este ciclo de conferencias tiene mucho que ver con la convergencia de diferentes corrientes, pensamientos, seres que están en un servicio planetario. Y que, bueno, este es un llamado multidimensional, podemos decirlo así, para realmente anclar lo que viene a ser el nuevo ciclo, la nueva humanidad, el nuevo amanecer galáctico, la nueva tierra, este nuevo ciclo de la conciencia post-2012. Y este 2013 significa para nosotros el anclaje de lo nuevo. Y bueno, y disfrutando muchísimo de estos seres que están llegando acá a Capilla del Monte, también decidimos un poco hacer este evento en este lugar, porque todos sabemos la energía que se maneja en Capilla del Monte, lo que se conoce como la esfera de conciencia de Erx y el papel que cumple, ¿no es cierto?, esta esfera de luz en el momento evolutivo del planeta. Totalmente. Hay muchísimos centros así, de hecho Javier hablaba de Montserrat en muchas de sus conferencias, que es un centro en España que está muy activo en este momento. Sí, en Montserrat hay una ciudad intraterrena llamada Montrat, y que está trabajando precisamente, la misión de Montrat es trabajar para la unificación de las religiones, para que puedan unificarse y desaparecer, o sea, trascender en una sola religión, que es la religión del corazón, ¿no? Bueno, entonces Montrat está dedicado a eso, no solamente a crear una nueva religión, sino que a que la gente, de alguna manera, abra la conciencia para que desaparezcan las religiones y haya una unidad total. Que sea una unidad, que no sea todo disperso, en definitiva es todo parte de lo mismo, somos todos uno. Vamos a ello, además, si yo tuviera que ponerle tres palabras a este congreso, me gustaría que fuera un congreso que se trabajara la coherencia, la transparencia y, sobre todo, la honestidad. Muy bien. Y vos, específicamente, vas a estar desarrollando en el congreso el tema del Triángulo Sagrado, Convergencia Armónica y Ascensión. ¿Qué podrías adelantar? Bueno, podría definir un poco los tres pequeños títulos, ¿no? El Triángulo Sagrado son las tres jerarquías que hay trabajando para la humanidad. La jerarquía azul, que son los seres de otros planetas ascendidos. La jerarquía roja, que son los intraterrenos y los aborígenes australianos y americanos. Y la jerarquía blanca, que son los maestros ascendidos y la jerarquía angélica. En el centro de ese triángulo está la humanidad. La humanidad tiene que dar un paso adelante para poder conectar con esas tres jerarquías. Porque si nos miramos siempre hacia arriba para que vengan a salvarnos, nos podemos comprar un buen sofá bien cómodo. Si miramos hacia abajo para que suban a salvarnos también. Y si buscamos a un maestro ascendido para que haga el trabajo por nosotros, también tenemos que esperar, ¿no? La idea es que la humanidad dé un paso adelante y, de alguna manera, sea ayudada por esta jerarquía. Tanto si es extraterrestre como intraterrena, como angélica. Pero, ¿por qué estamos en ese punto? Porque estamos en convergencia armónica. ¿Qué es la convergencia armónica? Cuando todo converge en un punto a un mismo tiempo. Eso es la ascensión. La ascensión de una galaxia, la ascensión de un sistema solar, la ascensión de un planeta y la ascensión de una humanidad. Entonces, como todo tiene que dar el salto a la misma vez, por eso se llama convergencia, todo converge. Y tiene que dar el salto armónicamente. O sea, todos tienen que prepararse para dar el salto a la vez. En este momento estamos dando ese salto. Y el siguiente paso es, ¿cómo lo damos? Solo podemos dar el paso unificándonos a nosotros mismos. O sea, si yo estoy unificado con mi ser, si yo soy uno de pensamiento, sentimiento, palabra y obra, que eso es la honestidad, entonces podré reunirme con los demás. El sentido de reunirme con los demás es sentirme único e irrepetible. Yo soy único e irrepetible, pero esa unidad me da la complementariedad para unirme con los demás. O sea, yo sé que no puede haber dos como yo, pero yo solo no puedo unificarme. Ahora imagínate que tú estás en un planeta, estás tú solo. Imagínate cómo puedes evolucionar. No puedes evolucionar porque no hay compartir, no hay contraste, no hay enseñanza. La idea es que yo sea una pieza de ese puzzle o rompecabezas, que sea única, irrepetible y complementaria a la vez. Y esa es la frase Todos Somos Uno. Es muy interesante y recomiendo a los oyentes que vayan a escuchar esta conferencia porque la verdad es que es muy clarificante. Podés tener algún, podés mirarla en YouTube también si querés, lo buscás como Xavier Pedro, con X, Xavier Pedro. Siempre que yo escucho tus conferencias y tus charlas, la verdad es que cada vez le encuentro algo nuevo. Es como que vas entendiendo un poco más y es muy claro y muy simple el mensaje. Y eso es lo importante. No hay palabras rebuscadas, no se va a conceptos quizás demasiado superficiales. No hay superficialidad, es algo totalmente concreto y directo. Sí, pero ¿sabes por qué? Siempre que subo a un escenario para dar una charla, tres minutos antes me pregunto cómo me gustaría que me explicaran a mí lo que voy a explicar. Y en ese momento es cuando salgo a explicarlo lo más fácil posible entendiendo que todo lo que yo no entiendo no lo voy a explicar. Porque no lo entiendo. Pero si algo lo entiendo lo voy a masticar lo suficiente para que todo el mundo lo pueda digerir. Y es como si yo me hablara a mí mismo y me dijera quiero entender lo que me quiero explicar a mí mismo. ¿Cómo tengo que hacerlo? Simple y sencillo. Y es la máxima que tengo. No quiero sobresalir por encima de nadie ni estar por debajo de nadie, pero sí que quiero explicármelo a mí mismo como me gustaría que a mí me lo explicara. Y en ese momento salgo y hago lo que tengo que hacer. Y sale sencillo y fácil de entender. Y bueno, estábamos escuchando en programas pasados de Naturaleza Vital Universal tus charlas. Hablas muchísimo sobre las leyes espirituales. Siempre nombrás que son 36. Yo estuve buscando y nunca las encuentro. Encuentro los enunciados de las 36 leyes, pero nunca las encuentro enteras. ¿Vos podrías darme la información de dónde las puedo encontrar, esas leyes? Sí. A ver, yo he logrado profundizarlo mucho. He hecho un curso que dura seis meses en donde se explican las leyes. Pero hay un libro de Diane Cooper que se llama Las 36 leyes espirituales de la vida. Y ahí las puedes encontrar un poquito más explicadas. No en profundidad, pero sí bastante explicadas. Verás que las leyes están divididas en cuatro categorías. Primero están las leyes básicas de la vida. Después están las leyes de la creación. Las leyes de la frecuencia superior. Y las leyes de la vibración superior. Cada bloque de leyes es un poco más complicada y más profunda, ¿no? Las de la vida son ocho y son cómo es arriba, es abajo, cómo es dentro, es fuera. La de la atracción, la del reflejo. Son las leyes de la vida cotidiana. Pero luego ya entramos en otras leyes que son un poco más profundas, ¿no? Por ejemplo, la ley del karma, o la ley de la sanación, o la ley de la gracia. Cuando vamos subiendo, o sea, las primeras leyes actúan básicamente en la vida cotidiana. Pero las últimas, para activarlas, hay que tener ya una conciencia superior. Por ejemplo, la ley de los milagros, ¿no? ¿Cómo es la ley de los milagros? Bueno, la ley de los milagros dice que cuando tú eres consciente de todo lo que eres, o sea, un ser humano, tú puedes hacer alquimia solamente con tu pensamiento. O sea, puedes transformar. Exacto. Entonces... Alquimia química del alma. Sí, la alquimia o la magia es el proceso que tú tienes de transformar las cosas. Entonces llega un momento en que tú eres tan consciente que puedes incluso tener el poder sobre los elementales. Sobre el agua, sobre el fuego, sobre el aire. Y en ese momento tú puedes obrar milagros. La palabra milagro significa que tú tienes el poder de transformar cualquier cosa a través de un pensamiento, un sentimiento y un decreto. Que es otra ley. Por ejemplo, cuando Jesús dice, Lázaro, levántate y anda. Eso que dice, Lázaro, levántate y anda, es un decreto. Porque, ¿qué es el decreto? El decreto es una frase corta, asertiva y contundente. No, Lázaro, si quieres, cuando tú te dé la gana, levántate y anda. No. Es, Lázaro, levántate y anda. Aquí y ahora. O, abracadabra, ¿no? Son decretos. Siempre que hay un proceso de transformación por un ser consciente, se unifica esto. El pensamiento, el sentimiento, la palabra y al final la obra, que es lo que quiere conseguir esa conciencia, ¿no? Interesantísimo. Está bueno seguir indagando. Seguramente en tus charlas se va a poder desarrollar un poquito más toda esta información. Y, si te parece, hacemos una pequeña pausa de música. Toda esta información que estuve leyendo, con todo el programa de este congreso, ¿en qué página de internet se puede encontrar, Claudia? En la página Visiones Nueva Humanidad 2013, en Facebook, están los currículum de los exponentes, las conferencias, el horario. Quiero comunicar también que hay un mail para inscribirse previamente a los talleres. Perfecto. Bueno, y estábamos acá dialogando y empezaron a llegar muchas preguntas de los oyentes que están del otro lado. Me pregunta un oyente, así como nombraste la función de la ciudad intraterrena en España, de Montserrat, ¿cuál sería la función de Erx aquí en Capilla del Monte? Bueno, el tema de Erx yo no lo conozco mucho. Esto ya es cosa de Ricardo González. Pero, realmente, lo que sí puedo decir es que todas las ciudades intraterrenas forman una red llamada Red de Agarta y que cada uno está haciendo su trabajo en ese abanico para la ascensión. Cada ciudad intraterrena se especializa en algo. Lo que sí puedo decir, por ejemplo, es que Montserrat es una combinación de una ciudad intraterrena de Lemurianos y Esenios. Mayoritariamente son Lemurianos, pero hay una comunidad esenia que está trabajando ahí también el resurgir de los Esenios en la superficie del planeta. Y vos nombrabas también anteriormente, en una conferencia, yo escuché que las ciudades etéricas están superpuestas a las ciudades físicas. Sí. ¿Ese es el caso de todas las ciudades intraterrenas? Aquí hablaríamos también de la diferencia entre ciudades intraterrenas y ciudades de luz. Las ciudades de luz son ciudades que están situadas encima de las ciudades normales y que están emitiendo frecuencias para cambiar el egregor colectivo de la ciudad y luego para elevar la frecuencia de los ciudadanos. El egregor colectivo vendría a ser la acumulación de energías. Exacto. El egregor colectivo es la acumulación de pensamientos negativos o de pensamientos positivos. Entonces, cuando una ciudad tiene una ciudad etérica encima, quiere decir que se está autolimpiando y se está cristalizando. Buenísimo. ¿Vos qué querías aportar, Claudia? ¿Que dijiste algo fuera de micrófono? No, yo ya lo aclaró él. O sea, lo que es. Que no es lo mismo una ciudad intraterrena que una ciudad etérea o de luz. Y hablabas siempre de los esenios. Recién los nombraste. Jesús, Cristo, era un esenio. ¿Qué conexión esenia hay con los mundos suprasensibles? A ver, de los esenios se sabe muy poco, porque siempre se ha tenido muy oculto. Mucha gente no sabe que el padre de los esenios fue Moisés y que el abuelo fue Akenatón. O sea, realmente la sabiduría esenia parte de Akenatón, porque Akenatón cuando vino a la Tierra hace 3.500 años, fundó la escuela del Ojo de Horus. Esa escuela del Ojo de Horus venía de la fundación de la escuela Nakal en la Atlántida. Y esa escuela Nakal de la Atlántida venía de la casa de Numo de Lemuria. Entonces, la casa de Numo, la escuela Nakal y el Ojo de Horus son las mismas escuelas en diferente tiempo. Es un conocimiento que viene desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando muere Akenatón, esconde toda la sabiduría del Ojo de Horus en el Templo de Ávidos, en Egipto. Y la rescata Moisés. Moisés instaura ese movimiento. Y cuando Moisés muere a los 132 años, su hijo Esen empieza a crear las comunidades de los amigos de Esen. Y entonces queda como esenios. Y los esenios simplemente es la manifestación de la luz en la Tierra. El último proyecto que ha habido en la Tierra, después del proyecto Atlante, el Lemuriano, el Maya, el Tibetano, ha sido el esenio. Y es Jesús el que llega y da el punto a la I para decir, y ahora que sabéis todo lo que tenéis que saber, os doy los deberes para los próximos 2000 años. Pero, ¿qué pasó? Bueno, no pasó nada. Simplemente que él hizo el trabajo y luego se fue, ¿no? Lo que nos dijo que para poder ascender teníamos que amar al prójimo como a ti mismo. Esa era la medida. Y que realmente cuando él encarnó, él vino a encarnar nuestro futuro. O sea, él nos dijo, yo soy tu futuro. Porque todo lo que yo hago, tú lo harás y más. Lo que pasa es que no sabíamos que el futuro no era vestirse como Jesús. El futuro era ser un ser crístico, que es diferente. Entonces confundimos la palabra Cristo con la palabra Jesús. O sea, Jesús llega a estado crístico porque es un nivel de conciencia. Es como Siddhartha Gautama llega a estado búdico. El búdico es un nivel de conciencia y el crístico es un nivel de conciencia. Y si hubiera sido Antonio, Antonio Cristo. Entonces tenemos que ir a buscar no a Jesús, sino a la conciencia crística que Jesús emitió en la tierra para ser Cristos en acción. No para vestirnos como Jesús y hacerlas parafernalias externas sin nada interno. Porque todo el mundo puede bendecir el pan y el vino. Pero no hace falta llevar una sotana de color blanco, ni el pelo largo, ni la barba. Entonces la idea es, vamos a ser Cristos en acción, vamos a ser transparentes, cristalinos. Y en ese momento en la tierra instauraremos la conciencia crística, que es lo que pretendemos y es un poco el objetivo de este congreso. Ir a buscar esa transparencia, esta cristalina. Con simpleza. Exacto. Y sobre todo con unidad. Porque realmente lo que tengo que decir, y haciendo un paréntesis, es que he ido a muchos congresos, pero la armonía que hay en este congreso antes de empezar, y ya hemos tenido todos juntos, los voluntarios que hay, los colaboradores, con el amor que lo están haciendo, se intuye que será un buen congreso. Buenísimo. Qué bueno. Tengo otra pregunta con respecto a los desechos. Entonces, a través de esa conexión sutil, ¿también hay conexión extraterrestre? Sí. Sí. Sobre todo la conexión esenia, hay mucha influencia siriana, mucha influencia de las Pleiades, y mucha influencia arturiana. Lo que pasa que realmente no sé, a ver, no ha interesado que hubiera esa conexión, pero realmente hay mucha conexión. ¿Pues cómo que no ha interesado? No ha interesado porque, de alguna manera, la religión ha tapado y ha dado la vuelta a toda la enseñanza esenia. Está manipulada. A toda, pero, o sea, realmente la enseñanza esenia es darle la vuelta a las escrituras, totalmente a la inversa. Los esenios también, en la profecía, la famosa profecía esenia, se decía que iban a liberar al mundo de la oscuridad en la batalla final. ¿A qué se referían con esa batalla final? Bueno, la batalla final no es una batalla en sí física, es la batalla final que puede haber entre la luz y la oscuridad. Pero fíjate qué batalla puede haber, que cuando tú estás a oscuras y le das a un interruptor, la luz se manifiesta y no hay lucha. Claro. ¿No? Entonces, ¿cuál es la batalla final? Simplemente es cuando la humanidad eleva su conciencia y la oscuridad automáticamente desaparece. Porque no puede entrar. Claro, claro. Entonces, si no, fíjate, haz un experimento. Tú colocas, o sea, te colocas en el centro de dos habitaciones, con una puerta en el medio. Tú te vas hacia la habitación que está a oscuras y dejas la que está con luz a la izquierda. Tú estás en la oscuridad, pero la luz del cuarto, que hay luz, penetra en la oscuridad y estás en penumbra. Claro. Sin embargo, vete al cuarto que está iluminado y verás cómo la oscuridad no entra. Claro. Esa es la lucha tras la luz y la oscuridad. En el momento en que la luz se manifiesta, la oscuridad automáticamente desaparece. Entonces, es un tema energético. Es un tema energético y es un tema de conciencia. Si nosotros queremos que la humanidad deje de luchar entre los hermanos, deje de manipular unos a otros, no tenemos que hacer nada más que elevar la conciencia del colectivo y todos los políticos dirigentes que sean manipuladores desaparecerán porque al subir la conciencia del entorno, esos dirigentes tienen que desaparecer, no pueden continuar ahí. Vos hablabas siempre de que en todo momento hay que tratar de ser auténtico, no tratar de agradar a alguien o hablar de cierta forma para que te acepten porque hablas siempre del 33%, ¿no? ¿Cómo sería? Pues mira, muy fácil. Yo ahora estoy hablando. Estoy hablando aquí y soy igual aquí que tomando una cerveza, que entre amigos. Yo sé que ahora, a través de estas ondas, me está escuchando mucha gente, pero si hiciéramos estadísticas, por mi forma de pensar o mi forma de ser, hay un 33% de las personas que les gusto como hablo. Pero por la misma regla de tres, hay un 33% que les soy indiferente porque el tema que toco, pues no les gusta. Y hay un 33%, pues que mi forma de ser, pues no les gusta porque realmente a lo mejor me ven, pues como muy simple, o como muy sincero, y a lo mejor no les gusta la sinceridad. Pero si ahora me pusiera la máscara del líder, del gurú y hablara, habría un 33% que le gustaría, un 33% que no y otro 33% indiferente, o sea que sería el mismo resultado. Pues para tener un resultado el mismo, sé tú, sé transparente, y que la gente cuando te vea diga, este es Javier, ¿no? No es Javier cuando está dando una conferencia y luego en casa es otro Javier. Somos humanos, somos humanos, tenemos nuestros costados. Entonces, de alguna manera, pues yo me manifiesto como soy, y bueno, pues a la gente que realmente atraigo es la que tengo que trabajar con ella, ya está. Muy bien, está bueno. Una pregunta a otro oyente, si Jesús era eseño o Jesús fue preparado por los eseños. No, no, Jesús nació en la comunidad eseña. Jesús, a partir de los 12 años, se le asignaron cuatro maestros eseños. Tres maestros del sexto grado y uno del quinto grado, para que trabajaran constantemente con él. Como Jesús era un niño, los eseños lo que hacían era dejarle jugar con sus amigos. A él le gustaban mucho las castañas, la miel y los dátiles. Y cuando él empezaba a preguntar que tenía temporadas muy profundas, se lo llevaban al templo, y lo tenían un mes, un mes y medio, hasta que se cansaba de preguntar, y lo volvían a bajar. Y así, hasta que cumplió los 18 años. Sí. No sé, imagínate si estuvo en la comunidad eseña, viviendo. ¿Y en la actualidad? ¿En la actualidad qué? ¿Los eseños? Bueno, están por todo el mundo. Los eseños de aquella época están encarnados de nuevo, y están volviendo a reunificar la comunidad eseña, esta vez para lograr la segunda llegada de Cristo. ¿De la energía crística? Ahí está. Ahí vamos. Porque la gente confunde la segunda llegada de Jesús con la segunda llegada de Cristo. O sea, Jesús viene aquí a mostrarnos la conciencia crística, ¿de acuerdo? Y nos dice, todo lo que yo hago tú lo harás y más. Conoce la verdad porque te va a hacer libre. Bueno, pues la segunda llegada de Cristo es la difusión o la expansión de la conciencia crística, por efecto dominó, a todo el planeta. Esa es la segunda llegada de Cristo. Cuando el planeta deja de ser un planeta expiatorio y pasa a ser un planeta sagrado, o sea, un planeta con conciencia crística. Y de eso entonces se puede desprender que... Ah, perdón. Sí, decime, Claudia. Si podés definir un poquito mejor el estado de la conciencia crística. Sí. Conciencia crística quiere decir estado de cristal. Eres un cristal. Eres como un diamante que refleja la luz. Pero ¿qué ocurre cuando un diamante refleja la luz? Que cuando un diamante refleja la luz empieza a refractar todos los colores del arco iris. O sea, en ese momento tú eres un diamante blanco, transparente, pero cuando el sol toca ese diamante se refractan todos los colores, eres todas las virtudes, el azul del poder, el dorado de la sabiduría, el rosa de la acción consciente, el blanco de la pureza de corazón, el verde de la verdad y la sanación, el naranja del servicio y el violeta de la alquimia de la transformación. Eres todo a la vez. Eso es una conciencia crística. Estado de cristal, transparencia. ¿Se podría decir entonces que los maestros esenios de Jesús eran seres ascendidos encarnados? Sí. Piensa también que dentro de la comunidad esenia había siete niveles de conciencia. ¿Siete niveles? Siete niveles. Los tres primeros se les llamaban el portal de los ignorantes, entendiendo a ignorante como falta de sabiduría. Eran los más básicos. Entre ellos todos los apóstoles. Todos los apóstoles entran entre los tres primeros grados. Imagínate. El cuarto grado se la dedicaban a los terapeutas. Eran solamente los que se dedicaban a sanar. El quinto, sexto y séptimo grado era el portal de los sabios. Enseñaban a los esenios y los de séptimo grado simplemente copiaban manuscritos para que no se olvidara la sabiduría. ¿Y todos esos manuscritos deben estar salvaguardados en algún lugar? Están muy escondidos porque los templos más importantes esenios están sellados e intactos. No se han encontrado. Muy bueno. Vamos a hacer otra pequeña pausa para... Y hay unas preguntas que siempre haces en tus charlas que son ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Y qué estoy haciendo acá? Sí, bueno, esto es el ABC, ¿no? Es lo primero que tenemos que aprender. Si realmente tú quieres saber a una persona en qué punto evolutivo está, le preguntas esas tres preguntas y cuando más largas sean las respuestas, menos conciencia tiene. Realmente a la pregunta ¿Qué soy? Es muy fácil. Soy un alma dentro de un cuerpo físico. Así de claro. No soy nada más. No, soy arquitecto... Porque cuando preguntas, bueno, ¿tú qué eres? Yo soy bombero. No, esto es lo que haces. Pero ¿qué eres, no? Bueno, pues... ¿Soy luz? A la respuesta de que soy, soy luz. No soy nada más que luz. ¿Quién soy? Soy un alma dentro de un cuerpo físico. Y la tercera pregunta... ¿Qué hago aquí? Pues simplemente... Mostrar la luz que soy... Y aprender... De la luz que aún no soy. O sea, mostrar mis virtudes a los demás. Porque mis virtudes las tengo para darlas a los demás. Y intentar buscar maestros que me enseñen los defectos que tengo. Que me enseñen a transformar mis defectos. Porque si he encarnado físicamente, es por dos razones. Por mostrar al mundo lo que yo soy. Y porque el mundo me muestre lo que no soy. Para aprender. Claro. La palabra aprender y enseñar forman parte de la misma moneda. Claro. Vos siempre decís que tienes que ser maestro de alguien y alumno de alguien a la vez. Si yo ahora mismo mis virtudes las tengo. Y soy maestro de alguien porque enseño en el momento en que yo me giro y alguien me aporta algo que yo no sé hacer. En ese momento soy alumno. Imagínate que yo por ejemplo sé pintar. Bueno, pues es mi virtud. Enseñar a la gente cómo pintar fluyendo desde el corazón. Pero imagínate que después, pues soy un perfecto egoísta. ¿Qué es el egoísta? El egoísta es aquel que no sabe compartir. No sabe compartir, pero ¿por qué? Porque es malo, no. Porque tiene miedo a quedarse sin. Si yo ahora tengo una bolsa de caramelos. Y hay 10 personas. Y reparto 10 caramelos. Y hago como si soy espléndido. Después diré, uy, me he quedado sin caramelos. Y me cogeré una enfermedad. Porque no tengo caramelos. Pero imagínate ahora que tú mismo me dices, pues yo no. Yo doy 10 caramelos y me quedo tan tranquilo. Porque sé que me darán otros 10. Y yo te digo, oye maestro, en repartir caramelos. Explícame cómo lo haces. Porque yo no soy capaz. Cada vez que regalo caramelos, tengo una enfermedad. Eso es el egoísmo. Miedo a carecer de. Y entonces es acumular para que nunca te falte de nada. Bueno, esa persona no es mala. Simplemente es egoísta. Simplemente tiene miedo. Bueno, vamos a buscarle un maestro en el compartir. Si el mundo funcionara así, ahora mismo estaríamos ascendidos. Porque cada uno buscaría a sus maestros, no entendiendo maestro como gurú. Sino como aquel que tiene lo que a mí me hace falta. Claro, vos sos maestro de alguien en algunos aspectos y alumno de alguien en otros aspectos. Y así funcionaría un planeta totalmente diferente al que estamos viviendo. Pero está cambiando. Está cambiando. Claro. Por eso estamos aquí, porque está cambiando. Pero me pregunto un oyente. Vos hablabas de la conciencia crística. Sí. Que para llegar a la conciencia crística hay que lograr realizar la alquimia de pensamientos y emociones negativas. ¿Cómo transmutar todo eso? ¿Y cómo se puede realizar esa purificación? Pues mira, hay gente que dice anulándolos. Y yo digo atravesándolos. O sea, atravesándolos. Por ejemplo, si yo tengo una emoción de tristeza, lo peor que puedo hacer es rechazar la tristeza. No es mía. Me han dicho que estar triste es malo y no quiero estar triste. Dice, no, no, yo tengo derecho de estar triste. Yo tengo derecho a estar triste el tiempo que haga falta para vivir esa tristeza y atravesarla como si fuera una tormenta. Y aprender de ella. Lo malo es cuando estoy triste durante 20 años seguidos. O cuando estoy en un trauma durante 15 o 20 años. Ahí está el problema. Pero el gran sentido, y esto Jesús también se lo enseñó, es atravesar el mar de emociones para entrar en el lago de los sentimientos. Por eso Jesús caminaba sobre las aguas. Porque estaba por encima de las emociones. ¿Pero cómo haces? Balanceándolas. O sea, tú estás viviendo en el día a día. Cuando tú estás muy depresivo o estás muy eufórico, el pico que estás haciendo es demasiado grande. O sea, estás desequilibrado. La única forma es equilibrar todo eso entrando en un proceso de aprendizaje de autoestima. de seguridad en ti mismo, de poder interior. Porque un pensamiento negativo no es nada más que miedo a algo o desconocimiento de algo. Una emoción negativa también es desconocimiento o vacío. Imagínate una cosa. Por ejemplo, una persona que está eufórica porque su equipo de fútbol ha ganado hoy. Mañana estará depresiva. Porque está en el vacío que depende de un partido de fútbol para estar bien o para estar mal. Entonces la idea para poder superar un pensamiento negativo o una emoción negativa es llenarse por dentro. Que las cosas internas son las que tienen que proyectar las cosas externas. No que las cosas externas me hagan vivir una semana buena porque mi equipo de fútbol ha ganado. Porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Es superficial. Exacto. Entonces llega un momento en que tú ya estás fuera de las emociones. Entras en los sentimientos. ¿Y qué diferencia hay entre emociones y sentimientos? Las emociones son duales y los sentimientos no tienen dual. Los sentimientos han unificado las polaridades. Por ejemplo, una emoción de tristeza. El contrario no es alegría. Porque la alegría es un sentimiento y no tiene dual. Paz. La paz es un sentimiento. El contrario no es guerra. Porque la paz es un sentimiento y no tiene dual. Tú ahora imagínate que en la humanidad estuviera en paz. La palabra guerra no existiría. ¿Cuál es el contrario de guerra? El contrario de guerra es control. Porque yo tengo en mi país un ejército armado hasta los dientes que me mantiene en paz. Pero eso no es paz porque mi conciencia está en lucha conmigo mismo. Claro. ¿Cómo está dentro esa fuerza? Claro. Entonces, ¿cuándo habrá paz? Cuando no haya ninguna frontera y no tengamos ni un pensamiento de guerra. Y de control. Exacto. Y de control. El tema es que viviendo en la cotidianeidad, en el día a día, en una ciudad, por ejemplo, cuando vos tenés obligaciones, horarios, tránsito, medios de comunicación, publicidad masiva, y todo lo que, digamos, se mete en tu cerebro y te trata de programar, es muy difícil. O sea, ¿qué técnicas podrías recomendar como para...? Mira, primero, la palabra difícil, según el Maestro Jesús, no existe. Porque te preguntaría si estuviera aquí, difícil, respecto de qué y respecto de quién. Porque lo que para ti puede ser difícil, para ti puede ser fácil, ¿no? Entonces, difícil no hay nada. Lo que pasa es que sí que tenemos que intentar empezar a ver el mundo desde otra perspectiva distinta. Hay muchas cosas que se pueden cambiar prácticamente sin hacer nada. Simplemente con darnos cuenta de lo que hacemos durante el día. Si durante el día nos diéramos cuenta de las cosas absurdas que hacemos, solamente dándonos cuenta un poquito de cosas que hacemos por inercia y no tendríamos por qué hacer, eso ya cambiaría nuestro mundo. Solamente con eso. No hay que ir a buscar cosas complicadas. ¿Por qué? Porque de las cosas más cercanas y más fáciles, se van creando otras con efecto domino. Por ejemplo, ¿cuántas veces, y eso es una cosa que explico en mis talleres, que explico en mis talleres, ¿cuántas veces somos conscientes al día de los actos que hacemos? Claro, que no nos dejamos llevar por las vorágines, sino que vamos... Claro. Imagínate, por ejemplo, que ahora tú pierdes las llaves del coche. ¿Por qué las has perdido? Porque cuando las dejaste no estabas. Estabas pensando en otra cosa. No dejaste conscientemente las llaves del coche ahí, porque si no las hubieras ido a buscar, porque lo viviste conscientemente. Entonces la pregunta es, nosotros si midiéramos nuestra vida por nuestros actos conscientes, no moriríamos a los 90 años, moriríamos a los 41, a los 40, a los 35. Ha vivido 90 años, pero consciente ha estado 40 años. Porque los otros no estaba. Así pasaba la palabra del querido amigo Javier Pedro Galiego, búscalo en YouTube. Muchísimas gracias a todos los que siempre me acompañan. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores Alianza Humana Orlada, sin fines de lucro. Luminoso abrazo para todos. Hasta la próxima, amigos. Luminoso abrazo para todos. Luminoso abrazo para todos.